Y vamos a hacer, como dijimos, tangos y algunas otras hierbas, como este balsecito que se viene a continuación, pedacito de sierra. La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías y yo te leía mis versos mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos locos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida, ven tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado y embarazada. Tal vez se escapó con la brisa, tu cálida risa, tu limpia voz. Tal vez se escapó en tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar, como entonces, la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida, ven tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar.